Hola Invocadores, espero que estén muy bien y que sigan experimentando con los cambios de mitad de temporada. La salud regresó a mi cuerpo y estoy muy contenta de volver con ustedes. Tenemos menos cambios que en la versión anterior, pero ojo que hay fortalecimientos en todas las posiciones. En contenido nuevo, un grupo de campeones tratará de ejecutar su venganza personal contra la Corporación Proyecto. Y como corresponde a una de las líneas narrativas más populares y OP de League of Legends, esta nueva entrega no podía venir sin una edición prestigiosa. Para cerrar, tenemos que comentar dónde será la final de la LLA Clausura 2019 y el panorama de los equipos que están tratando de llegar a los playoffs. Vamos a comenzar con todo este contenido. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Para empezar con los fortalecimientos, vamos a enfocarnos en la jungla. Lee Sin, Graves y Kha'Zix han sufrido bastante debido a que no estaban infligiendo el mismo daño que otros campeones en el meta actual. La esencia de estos jungleros es justamente eso, hacer daño. Así que Kha'Zix y Lee Sin reciben un aumento en su Q, mientras que Graves recibe más armadura en cada acumulación de su E, para que tenga más posibilidades de sobrevivir en las peleas y afectar al equipo contrario. Ahora, vámonos al carril central en donde 4 campeones por fin reciben unos merecidos bufitos. A Zera no se le ve desde hace mucho tiempo la grita y para cambiar eso, se le mejora el alcance de la definitiva. Ahora, en todos sus niveles, el ulti de Zera tiene el mismo alcance que antes tenía en nivel 3. Lissandra tiene muchos problemas durante su etapa de líneas debido al incremento de costo de mana que sufrieron todas sus habilidades hace algunos parches. Para regresarle un poco su antiguo poder, se le aumenta la vida, la tasa de crecimiento de vida y además ahora la definitiva escala con más poder de habilidad para que Lissandra sea un campeón que cause terror en el oponente en el juego tardío. Las cadenas etéreas de Leblanc pueden ser muy importantes en el juego temprano para ayudar con las emboscadas, pero en el juego tardío pierden relevancia. Con los cambios de esta versión, la E recibe un aumento de daño para que la habilidad siga siendo trascendente hasta el final de la partida. Y por último, Zindra. Al igual que Lissandra en el juego tardío, a este campeón le costaba ser útil debido a que sus enemigos solo tenían que armarse resistencia mágica para prácticamente nulificar su combo. En esta versión, cada esfera que Zindra lance con su definitiva inflige más daño. Pasemos al guerrilla inferior. Con los cambios que sufrió Galio en el parche anterior, el campeón quedó sin muchos recursos para proteger Demacia. El no poder utilizar destello cuando carga su W lo afectó bastante y el aumento de daño de las habilidades no fue suficiente para compensarlo. Lo siento, jugadores de Galio. La mecánica del destello y la W no regresa, pero... Ahora la E inflige más daño al igual que su pasiva y ahora... Esta se ve afectada por la reducción de premiento del campeón. Después de la versión 9.14, también se aplicó un hotfix en donde a la Q se le disminuyó el costo de maná. En el caso de Lucian, todos sabemos que es un tirador de temer en el juego temprano, pero cuando llegamos a momentos tardíos de la partida, no brilla tanto. Ahora su definitiva va a realizar más daño, con lo que tendrá más herramientas para hostigar a distancia. Para cerrar con la sección de fortalecimientos, hablemos de Swain y Malphite. Ambos campeones recibieron muchos cambios en el parche pasado, pero el resultado no terminó de satisfacer a nadie. Para ayudarlos a cumplir los objetivos trazados por el parche anterior, ahora Swain tiene más alcance en su Q y así le va a ser más fácil limpiar las oleadas de súbditos. En el caso de Malphite, su Q causa una mayor ralentización y su W implique más daño. El dedo nerfeador de Rito no perdonó en esta versión, pero solo fueron tres campeones los afectados. Para empezar, Kiana es un campeón que tiene una versatilidad enorme y un daño aún mayor. Para que los rivales puedan contrarrestarla, ahora es posible esquivar su B con desplazamientos. Y su R tiene menos enfriamiento en juego temprano, pero mayor en juego tardío. Los cambios que le hicieron a Karma en la versión 9.13 no fueron suficientes para dejarla balanceada, por lo que en esta versión se le reduce el escudo mejorado que otorga a su equipo con su definitiva. Por último, Rumble. El escudo de este campeón es una habilidad demasiado útil en la etapa de líneas para mitigar el hostigamiento del rival. En esta versión se reduce la cantidad de escudo que da la habilidad. En el parche anterior, tres campeones no acabaron tan balanceados como se pretendía, así que se le hicieron unos ajustes sobre la marcha. Para empezar, Cassiopeia quedó súper fuerte con los cambios, así que se aumentó el enfriamiento de la W y se redujo la curación de la E. En el caso de Cali, se aumentó su vida base y regeneración de vida. Por último, a Tamquins se le aumentó el daño de la pasiva, se redujo el enfriamiento de la Q y se incrementó la ralentización que causa la habilidad. En las afueras de la ciudad, un grupo de renegados ha escapado del control de la megacorporación y ahora, libres y dueños de su propio destino, levantan el puño contra su creador y luchan para culminar su venganza, destruir a Proyecto. El primero de este grupo de asesinos cibernéticos es Spike. La energía se acumula en su arpón mientras se prepara para lanzarlo al enemigo. Un tema recurrente de este campeón son las serpientes marinas, que en este caso se expresan como sombras del mundo digital. La serpiente guía a Pai cuando usa su camuflaje, nos aturde cuando el campeón conecta su E y aparece nuestro hechizo de regreso a base como un poderoso meca al servicio de parque. La destrucción de Proyecto suena a notas metálicas y una risa siniestra. Jin se ofreció voluntariamente a Proyecto, pero una falla crítica de energía la transformaría en una psicópata. Ahora las voces en su cabeza la guían con el único objetivo de causar destrucción y caos. El cráter que deja con su super megacohete cuando conecta es una prueba absoluta de su capacidad para la devastación. Con sus granadas mascafuegos y su pistola de rayos, se asegura de que sus enemigos se queden en la mira y al final les muestran la misma piedad que a estos drones de Proyecto. Akali escapó de Proyecto y burló los límites de la ciudad para advertirle a los habitantes de las afueras sobre una super arma que se salió de control. Especialista en escapar del peligro, esta asesina se vale de sus bombas de humo y de estos kunai cibernéticos para asestar golpes mortales a sus enemigos. Si eso no resulta suficiente, Akali es capaz de atacar frontalmente con su shuriken y transformarse en una ráfaga carmesí de energía digital. Por supuesto, pelear contra una megacorporación del futuro da hambre, pero Akali también tiene eso resuelto. Raptado por un grupo de investigación de proyecto y sujeto a experimentos innombrables, Warwick fue transformado para siempre en una horrorosa fase transhumana de la evolución. Ahora que ha logrado escapar, Warwick es una máquina asesina fuera de control. Una combinación letal de tecnología e instinto. Cuando activa cacería insaciable, cambia el color azul eléctrico de su armadura por el rojo de la sangre que tanto busca. Al lanzarse con su definitiva, Warwick es un torbellino de furia desatada. Un depredador que solo vive para ejecutar violentas supresiones. Irelia sobrevivió a los asesinos corporativos. A la violencia de los alrededores sin gobierno y al extenso colapso ecológico. Todo esto gracias a su tremendo poder tanto para atacar como para defender. No hay sicario de proyecto que pueda contener sus cuchillas cibernéticas cuando éstas se cargan de poder. Danzando como si tuvieran vida propia, cortan el aire con un zumbido digital para alcanzar a todos los enemigos. Irelia sabe que Warwick está libre y fuera de control. Y no dudará en hacer lo necesario para proteger a los que ama. El año sigue avanzando y la línea de aspectos prestigiosa crece. Y en el caso de proyecto El Turno le llega a Irelia. Sus hojas, tal igual que toda su armadura, son oro y blanco. Pero cuando éstas se cargan de color, irradian un frío azul eléctrico mientras acumulan poder. El remolino que rodea a Irelia cuando invoca su danza de insurrección es un tornado de luz dorada, igual que los destellos de cada uno de sus golpes. Adquirir un aspecto prestigioso nunca es decisión sencilla. Pero cuando lancen la definitiva y apliquen el combo completo de Irelia, teniendo la pantalla de reflejos dorados, blancos y azules, se darán cuenta de que todo valió la pena. Fanáticos de los eSports se acaba de anunciar dónde estará la final del torneo Cláusula 2019 de la LLA. Después de la final colombiana, ahora le toca el turno a Chile para recibir toda la emoción de la liga. El Estadio La Tortuga de Talcahuano, en la provincia de Concepción, recibirá a más de 4.000 fanáticos con ganas de descubrir quién será el primer equipo que represente a toda Latinoamérica unida en el Mundial. Para todos los que no puedan estar presentes, obviamente tendremos la transmisión en vivo a través de nuestros canales oficiales. Por otro lado, les recomiendo mucho el nuevo episodio de Tácticas de la Grieta, en donde podemos ver cómo Nifu, el top de KLG, aplasta y domina los encuentros con campeones cuerpo a cuerpo. Si su oponente lleva ignición y ustedes teleportación, chequen cómo darle la vuelta en este video y vayan sin miedo al éxito. Otro contenido increíble es En Partida, donde en esta ocasión conoceremos la historia de Yeti, el entrenador de Isurus Gaming. Usualmente los jugadores se llevan los reflectores, pero en este video nos damos cuenta de lo importante que es la figura del entrenador y la increíble historia detrás de uno de los más exitosos de la región. Este sábado y domingo se jugará la última fecha de la fase de grupos de nuestra LLA y se definirán los equipos que avanzarán a playoffs, los que tendrán que defender su lugar en la Liga para el 2020 en la promoción relegación. Tienen favoritos, pronósticos, sigan toda la acción desde nuestros canales oficiales. Estos todio invocadores ya están listos para enfrentar una versión más. Sigan avanzando en sus rankings, exploren todos los cambios y ajustes y disfruten esta nueva entrega de proyecto. No se pierdan todo el contenido que irá saliendo y por supuesto sigan la LLA en nuestros canales oficiales porque pronostico una recta final de locura. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.